Listo, me entiendo. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Gracias por su espera. La gente está ahí desde hace media hora esperando el inicio de este taller. Bienvenidos al taller número 69. Estamos aquí con el staff de Espela Digital. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, Daniel? ¿Alexis? ¿Cómo les va? Hola, hola. Muy bien. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Gente del futuro. Hola, Alexis. Hola, muy bien. Muchas gracias. Súper expectantes. Hoy para volver a ver a Álvaro en sus maratónicas sesiones haciendo una... Gente, una pregunta. Ya almorzaron, ¿no? Porque eso termina a las cuatro de la tarde. Yo recuerdo la primera vez que te vi haciendo esa maratónica página donde habían así como... Ah, ya, claro. Te citas así y decía, ay, ya debe estar cansado este tipo. Debe estar dándole ahí sudando. Este... Bien, y la gente ya sabe de qué vamos a tratar hoy día. Así que antes de comenzar, antes de meternos de cabeza al tema, quisiera rapidito que comentemos cómo va el curso de Go para la gente que todavía no lo ha tomado. Súper chévere. Ya ayer terminamos la segunda semana. Ya tenemos toda la parte básica de Go, toda su sintaxis. Tenemos su control de flujo, sus ciclos, sus estructuras. Ya tenemos todo listo para comenzar a trabajar. Súper chévere con Go. La gente está muy, muy contenta. Ha visto que este lenguaje tiene muchísimo potencial. Su corba de aprendizaje. Ha visto cómo en una clase hemos visto varios temas a fondo, pero muy rápidamente. Entonces, súper, súper chévere. Genial. ¿Y qué se viene para la próxima semana? Sería la semana 3, ¿no? Sí. En esta semana vamos a ver ya una de las partes más poderosas de Go, que son las gorrutinas, ¿no? Vamos a ver las gorrutinas, cómo es que funcionan. Eso viene muy, muy interesante. Ok. Chévere. Por acá están, te están pidiendo que te pongas sombrero. ¿Y qué fue en la transmisión ahí sobre Go si te pusiste sombrero, no? Ahí lo vi un ratito. Ah, hace ocho días que vi que... ¿Por qué dicen hace ocho días? Son siete, Aléxico. No sé, aquí... ¿Por qué la semana en Colombia dura ocho días? No entiendo. Porque cuenta el día actual. O sea, porque cuenta el día actual. Pero en la contar, fueron siete días más las horas que han transcurrido de hoy. Pero, por ejemplo, hoy es diez. Menos ocho es dos, y el dos fue viernes. No, porque son ocho inclusive. O sea, cuenta también el día de hoy. Ok, bueno, ya. Este... Pero es un hábito de hablar ahí en Colombia, ¿no? Sí, sí. La primera vez que lo escuché, yo me volví loco. Y decían, ¿qué pasa aquí? Ocho, ocho, ¿qué? Bueno. Están haciendo una pregunta. Dicen que si en el curso de Go vamos a tocar la construcción del API. Y, obviamente, el proyecto final viene con API y viene con WebSockets. Entonces, es un proyecto complejísimo. Está en el temario todo eso, ¿cierto? Está en el temario. Ahí está para que lo tengan listo, para que se inscriban. Porque vamos a ver WebSockets, la construcción del API. Está genial. Sí, váyanse a escuela.digital.go.go. Así, nada más. Escuela.digital.go. Y ahí van a poder ver todo el temario para que se saquen todas las dudas que tengan y puedan inscribirse de una vez. Bien. Vamos ya a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy, como ustedes saben, es conversar nuevamente sobre Edgrid 2. Pero hoy vamos a hacer ya, volviendo a nuestros orígenes, como decía, una landing page. Vamos a ver si la logramos hacer completa. Por ahí me preguntaron antes de comenzar qué programa debían tener instalado. Yo recomendaría solo mirar el taller y luego tal vez practicar con la grabación. En serio, no sé si sea buena idea seguir porque por el tipo de proyecto voy a intentar meterle prisa. Así que ahí Alex y Daniel, si me apoyan con las preguntas que lleguen en el chat, porque prácticamente no voy a mirar el chat. Pero antes de meternos a esto, quiero agradecer muchísimo a la gente que está mandando aportes a Edgrid. Han llegado varios pull requests esta semana. Uno, no me acuerdo los nombres ahorita, me acuerdo el nombre de uno, pero lo primero es de un amigo que justamente la semana pasada, y si está ahí en el chat que se manifieste, que diga yo, que mejoró la lógica del mixing grid. Él me dijo que era un bug, le dije que no era un bug, pero lo que sí era, era que él mejoró bastante la lógica, y entonces el mixing grid ahora está mucho más chévere, y le agradezco un montón. Su aporte ha sido súper chévere. Y otro aporte que me ha gustado muchísimo es el de Martín, Martín Algarraña, si no lo estoy pronunciando mal, perdóneme si lo estoy pronunciando mal, que ha hecho toda la documentación usando SAS Docs. Ha estado alucinante. SAS Docs es una librería que a través de comentarios te permite luego compilar esos comentarios a HTML, entonces tienes la documentación lista. Voy a compartir mi pantalla de una vez para ver eso antes de comenzar el taller de hoy. Ah, pero aparte han hecho un repo, otra cosa alucinante, creo que el mismo Martín fue el que hizo, ha hecho un generador para el de grid con Geoman. Así que eso está súper chévere, así que ya pueden usar Geoman para generar scaffolding para trabajar con el de grid. Voy a compartir mi pantalla. Álvaro, si me permites decir, eso es lo que hace la comunidad, ¿no? Cuando las personas comienzan a aportar todos sus conocimientos, porque por lo general lo que nosotros hacemos es aportar un granito de arena, pero llegan las personas a aportar muchísimo más, y eso crece exponencialmente. Entonces, si puedes aportar, dale, dale que aquí estamos haciendo algo posible. Sí, por supuesto. Y hay gente que sabe muchas cosas, más que uno incluso, ¿no? Y eventualmente, pues, proyectos de ese tipo crecen hasta ser parte, más que de uno mismo, ser, digamos, propiedad de la comunidad en sí, ¿no? Digamos que uno da la patadita inicial y luego esto va creciendo. Quiero mostrarles la documentación porque está súper chévere. Vamos a ver. Miren, ya compartí mi pantalla, ya la pueden ver. Vamos a buscar edit grid en Google. Vamos al repositorio en GitHub. Y si ustedes ven el repositorio, hay una nueva carpeta que se llama documentación. Esa carpeta no ha sido generada a mano, ha sido generada con SAS Docs, como les digo, ¿no? Este, entonces, si ustedes clonan el repo, por ejemplo, van a poder entrar a esta carpeta de documentación y van a ver que son HTML normalitos. No hay nada que hacer aquí, simplemente abrirlo con un explorador, con un navegador. Por ejemplo, yo ya lo tengo, entonces voy a abrirlo, ya lo descargué previamente para que ustedes vean cómo está. ¿Dónde estás descargas? Acá. Edgrid, documentación, index, HTML, fíjense. Ahí está. Aquí a la mano izquierda pueden ver, ¿no? Funciones, el mixing grid. ¡Qué chévere! Los helpers, los layouters, que está súper chévere esto. Está súper, súper chévere. Yo tenía esto como tarea pendiente de hacerlo y como acaba de decir Alexis, ¿no? Es bueno cuando la comunidad aporta, es súper chévere porque los proyectos empiezan a crecer muchísimo más rápido que si los hicieras solo, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? O sea, no importa qué tan bueno seas, nunca vas a poder ganarle a un equipo tú solo. Así se hace el mejor. Es como que pongas a Messi contra un equipo. Pues, así es el mejor del mundo. No puede. Entonces, la comunidad es la que hace que esto crezca. Entonces, muchísimas gracias a Martín. Esto ya está en el repositorio. Así que ya lo pueden clonar, descargar, lo que ustedes quieran y van a poder ver la documentación completita desde el mismo repo. Fantástico. Bien. ¿Se parece a Materialize? No, ese es el tema que viene por defecto en SAS Docs. Tú compilas. O sea, tú compilas y al compilar se genera ese HTML. HTML es generado, ¿ah? No se ha escrito a mano. Es generado a partir de los comentarios que siguen cierta estructura. Pero, bueno, vamos a lo nuestro, ¿sí? Vamos a lo nuestro. Esta es la página que vamos a crear. Voy a pasar el link nuevamente. Lo pasé hace un rato, pero lo voy a volver a pasar. Ahí está. Uy. Dejé de compartir. Pensé que estaba presionando el chat, pero estaba dejando de compartir pantalla. Por el chat interno del Hangout también lo he pasado, por si lo quieren tener por ahí. Y esta es la página que vamos a crear. Es una página sencilla en su layout. Y esto es algo en lo que yo quisiera incidir. Voy a meterle zoom. Voy a meterle zoom a lo que no es, que es torpe. Acá, a esta página. A ver, si quieres darle mostrar a todos, creo que se vería un poquito más grande la página. Ah, verdad, ¿no? ¿Dónde era? Aquí. Ustedes son expertos en Hangout. Todos los días, pues. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Fantástico. Este, ya. Este, esta es la página que vamos a hacer. A lo que quería llegar es que, fíjense, algo súper interesante. Esta página como layout no tiene nada de especial. Un header, un menú, una imagen grande, un giro image. Pues aquí un about, unos iconitos en cuatro columnas, unas features en tres por dos, un grid de imágenes, una tabla de precios, otro grid acá de post. O sea, a lo que quiero llegar. No hay necesidad de hacer un layout súper complejo con diagonales, con cosas que vuelan y todo. Miren que cuando se trabaja bien cosas como la tipografía, acá hay un buen uso de tipografía y de paleta de color. O sea, está bien planteado. Fíjense cómo hasta el polo del chico tiene el color de la paleta de color de la página. O sea, todo está fríamente calculado. Miren cómo aquí la cama del perro tiene el mismo tono de color. O sea, todo está bien planificado acá. Las chaquetas de los veterinarios, etcétera. Todo está bien planificado. Entonces, da un aspecto agradable. No hay que usar 50, 60 colores en un diseño. Puedes hacerlo con una paleta de dos y tres colores si es que sigues los principios básicos del diseño. Y hay una publicidad, ¿no? Una publicidad para el curso de teoría de diseños de cero. Vaya a escuela.digital.design para saber más sobre diseño como tal. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Yo ya tengo, para no perder tiempo, yo ya armé una estructura de archivos aquí en WebStorm. Voy a darle una fuente más grande. Si no me falla la memoria, era 28. No, 28. Para que todos lo puedan ver, incluso los que estén en smartphones. Pero yo estoy en 1080. ¿Está bien, no? 28 para 1080. No, yo creo que ahí está bien. Genial. 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 Fantástico. Entonces, ya. Yo ya creé una estructura de archivos. Yo voy a trabajar con Prepros hoy. ¿Por qué con Prepros? Porque lo que buscamos es que la mayoría de amigos puedan aprovechar de ese taller. Entonces, si lo hago con GALB y otras cosas, capaz algunos, como no saben manejar GALB, pues, se queden un poco limitados. Así que queremos llegar en este EDTaller a la mayor cantidad de público. Así que lo vamos a hacer con Prepros. ¿Qué he hecho yo? He descargado EDGrid. Vamos a la carpeta Descargas. He descargado EDGrid. Lo he descomprimido. Al descomprimirlo, se generó esto de acá y me he llevado EDGrid.scss, la carpeta JS y la carpeta Components. Las he copiado y las he guardado en una nueva carpeta de mi proyecto que está por acá. Les voy a mostrar. Labs. Aquí, EDTaller69. Y aquí está. He copiado todo eso. Luego he creado una carpeta scss. Como ustedes pueden ver por acá, para meter todos los archivos SAS. Y luego mi estructura de archivos, ¿no? JS, CSS, donde se va a compilar el SAS. Vamos a trabajar con Pug hoy. Así que tengo un archivo index.pug. Y una carpeta llamada templates.pug. Esta es una de las cosas que no me gusta nada de Prepros. Prepros quiere compilar todo lo que exista. Y eso sí, no me gusta. Pero, bueno, considerando todo lo que ayuda a Prepros, bueno, digamos que es un mal menor, ¿no? Estos de acá no deberían ser compilados porque los vamos a traer con el index. Ahorita les voy a mostrar con el index.pug. Bueno, este es el archivo de configuración de Prepros. Y este es el index.html ya compilado con el que vamos a trabajar. ¿OK? Entonces, esa es la estructura de archivos que tenemos. Yo voy a hacer un paso extra que no es obligatorio, pero me parece recomendable por organización. que es meter todo lo que es ese de grid en una carpetita. Ahí. ¿OK? Y entonces aquí por fuera ya creo mis propios estilos. Muy bien. Voy a cerrar esto. Acá tengo el preview. Vamos a meterle un zoom también agresivo. 150, 175 de zoom. Yo espero que ahí se pueda ver. Muy bien. Entonces, comencemos. Vamos a nuestro, vamos a nuestro mockup. Y lo primero que debemos hacer es plantearnos qué elementos debemos poner, ¿no? Incluso si tú puedes, si tú pudieras coger lápiz y papel y no ponerte a dibujar el mockup, sino simplemente hacer trazos en el lápiz, perdón, en el papel y decir, ya, esto es un header, esto es un nav, esto es un banner, ¿me entienden? O sea, más o menos tener una idea de cuál va a ser el marcado HTML. Es muy importante hacer un buen marcado HTML para que luego no estés sufriendo y decir, uy, aquí no debió ser esto, aquí este elemento debió tener un padre y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos que primero, antes de ponernos a tocar estilos, ponernos a entender claramente cuál debería ser nuestro marcado HTML. Entonces, vamos a pensarlo, ¿sí? Yo diría que esto es un header con el logo acá, tres elementos por aquí. Estos son teléfonos, no, esta es ubicación. Esto de aquí no se llega a apreciar qué rayos es. Y esto es teléfono. Aquí tenemos un nav. Vamos a simplificarlo para no demorar, ¿ya? Yo voy a poner el menú, perdón, el logo y ya, ustedes pueden poner después estos elementos porque si no, no acabamos nunca. Aquí sería un nav, aquí sería un nav con un menú y aquí las redes sociales que, bueno, también las podemos poner. Aquí sería una hero image con un texto. No se especifica, no se especifica si va a ser un slider. Capaz que sí, pero, bueno, vamos a tomarlo como una imagen estática, no como un slider. Bueno, esto es súper fácil, ¿no? Un ED container, dos ED item, uno para el perrito y otro para esto. Incluso podrías no usar ED item, simplemente usar un background image para el perrito y un padding left para mover este texto. Pero hay distintos enfoques. Este es un grid, esto es muy fácil. Puedes usar ED items también, pero yo preferiría usar un grid porque el marcado se me haría más fácil, ¿no? Para que en tamaño móvil sean dos columnas, etcétera, ¿no? Luego, igual, esto es un grid, esto es muy fácil. Este es un grid, este es un título y este es un grid. Aquí hay un grid de imágenes, también muy fácil. Los presentables, sí, nos va a tomar un poquito, aunque tampoco es difícil. Son, cuando tú veas una lista de precios como esta, simplemente es un UL. Un UL y L-I, L-I, L-I. Y le das una clase, ¿no? L-I price, L-I feature, L-I, este, Call to Action, y ya. Y listo. Y listo, aquí tenemos, este, bueno, no sé cómo llamarle a esto. Son testimonios, ¿no? Sí, son testimonios y aquí están las flechitas que indican que van a haber más. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Simplemente hacemos uno y ya. Igual es que un grid y un footer. Está bastante fácil. Ok, me apoyan un segundo, tengo que atender algo, porfa. Claro que sí. Ok. A ver, ¿qué hice por acá? Hoy vamos a ver el poder de grid por completo, dos. Claro que sí. Vemos los cambios de la actualización de Prepros. Bueno, el nuevo Prepros no me funciona bien. Tengo que ir al SAS para actualizar cada vez que hago un cambio. Oh, ¿qué será? ¿Por qué no le funcionará bien el nuevo Prepros? Hola, hola. No se ve en España, ¿cómo es? Se ve, pero no se oye. ¿Cómo será la cosa ahí? Adrián Gil dice que Puck igual, igual Jade, sí, es cierto. Creo que la nueva versión, ¿no? Tuvieron un problema fue con el nombre más que con cualquier otra cosa. Tuvieron un problema con el nombre, es cierto. Por eso se cambiaron. Ya no se llama Jade, ahora se llama Puck. Pero la sintaxis o la migración es prácticamente transparente. Porque es un cambio de nombre. Solamente. Oh, me dicen que me escucho un poco lejos. Es que alejé un poco el micrófono para... Pero ya, ya lo acerqué. ¿Por qué hizo eso, Alexis? Que si Daniel está en modo Dross, sí, tiene su sombrero. Solo que como... ¿Cómo es eso? ¿Alguien le explique qué es eso en modo Dross? Porque no tengo ni idea. Bueno, pues Dross es un youtuber muy, muy famoso. Que le gusta contar historias de terror. Y, claro que yo nunca lo había visto con el sombrero. Pero sí tiene varias fotos con sombrero. Uh, tendré que verlo entonces. Jonas Cara te dice que solo está viendo Aprende, Aplica y A Practica. Tienes que recargar. Ah, pero ¿cómo le digo? F5, la voy a colocar aquí. La primera vez que alguien me dijo F5, oprimí la F y luego oprimí el 5. Y no pasaba nada. Ese es un clásico. Bien. Pero que no se ve, no se ve la transmisión. No, no, no. Sí, son personas, pero son muy poquitas. Porque yo la estoy viendo. Yo la estoy viendo en vivo. Sí, sí, ya la estoy viendo y sí se ve. Qué raro. Pero son como dos personas a los que tienen ese problema. Ok, este... Vamos a continuar, ¿sí? Dale. Retomamos. Ocultar las emisiones. Está bien, no está en presentar a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso ya me están confirmando. En el chat te están confirmando. Era una persona de España, pero hay otra persona de España y dice que sí lo está viendo normalmente. Entonces, dale nomás. Dale nomás. Está súper raro. Bueno, ya les dije que lo primero es planificar nuestra estructura HTML. Una buena estructura HTML te va a ayudar a no tener dolores de cabeza futuro. Entonces, ya hemos hecho una mirada rápida. Vamos, la mayoría de adornos lo vamos a omitir por razones obvias, porque si no esto demoraría cuatro horas. Entonces, vamos a irnos al layout principal, ¿ya? Adornitos como estos íconos sociales, estos de acá. Eso ustedes lo pueden poner en serio. O por último hacemos otro detalle y los ponemos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Vamos en la parte superior y vamos a ver que tenemos un header. El header, yo diría que, bueno, la etiqueta header la pondría solamente acá arriba. Entonces, vamos a ver qué tenemos en el proyecto. Tenemos un index.pug, como ustedes pueden ver. Que lo único que tiene es que extiende un template. Es decir, hereda un template. Ese template es en la carpeta templates. Vamos a mirarlo. Y ese template tiene mi estructura básica de HTML. ¿Ok? Entonces, recuerden que cuando tú haces un template con Pug, tú puedes escribir block y darle un nombre. Esos bloques son como espacios, como placeholder, por decirlo así, donde ya tú puedes meter contenido cuando extiendas el template. Entonces, si yo pongo block menú acá y luego en el index.pug digo extend, extiéndeme este template y luego pongo block menú y luego pongo, por ejemplo, luego pongo dentro del H2 menú, por ejemplo, significa que al momento de compilarse, al momento de compilarse, este H2 menú, este H2 con el texto menú va a ubicarse en la posición que le corresponde a ese blog en el template. Es decir, aquí. Aquí no se ve nada espectacular. O sea, nada del otro mundo. Pero vamos a ponerle un contenedor, por ejemplo, ¿ya? Block content. Para que ustedes puedan ver. Y ahí dentro meto el block menú. ¿Ok? Esta es una clase, recuerden. Por eso el puntito. Guardo. Vamos a guardar acá. Y vamos a ver el HTML compilado. Vamos a ver. Creo que no. Creo que hay que... Refrescar por acá. No. Espérense. Ahí está. Miren, cuando se compila, cuando se compila, hay un div con la clase block content y dentro el H2 menú. ¿Ok? Tengan presente eso porque vamos a usar los bloques a cada rato en este proyecto. Entonces, no se vayan a confundir y luego estén preguntando constantemente qué es ese blog. Por eso lo estoy explicando ahorita. Una vez más lo repito para ya pasar al proyecto en sí. En el template, que es el que se hereda, en el template donde yo ponga blog menú, es un placeholder para ahí meter contenido. Y cuando se compile, todo lo que esté dentro del blog se va a poner donde estaba en el template. Entonces, por ejemplo, aquí digo blog menú, H2 menú. Este H2 se va a compilar en el lugar donde estaba este blog en el template. Y este blog estaba dentro de una clase block content. Por eso ahí se compila. Bueno, espero no haberme hecho pelota. Creo que me he hecho pelota con la aplicación. Pero si no lo entienden, le dan play después que acabe. Bien. Entonces, vamos a empezar a armar nuestra estructura HTML, ¿sí? Vamos a armarla en el template. En el template. Y tal vez algunos dirán, pero ¿por qué no en el index? ¿Sabes por qué? Porque el index es el front page. Pero luego si tú quieres una página contacto, una página nosotros, una página servicios, todas esas páginas deberían heredar el mismo template. Para tener el mismo menú, el mismo header, la misma estructura, ¿sí o no? Por eso es que no es buena idea en el index escribir esa estructura. No es buena idea. Es mejor tener un template único y que luego, luego, luego todas las páginas internas hereden de ese template. Es la mejor manera. Muy bien. Entonces, vámonos al template que está por acá. Y listo. Tenemos el body limpiecito. Así que vamos a empezar. Header. Nav. Banner, que sería una clase. O main banner, vamos a ponerle. Debajo hay un about us. ¿Ven? Entonces, vamos a ponerle debajo un about us. Más abajo. ¿Esto qué es? ¿Esto? Features le voy a poner, ¿eh? Como características. Features. Services. Services. Aquí hay un texto que no alcanzo a leer qué dice. Porque el tamaño de la letra es chiquita. Así que lo voy a ignorar. Pero esto es muy fácil. Es un texto y ya. Aquí hay un grid de imágenes, ¿no? Vamos a ponerle imágenes. Images. Images creo que se pronuncia. Acá, presentable. Pricing. Vamos a llamarle pricing. Nada más. Debajo. Testimonios. ¿Cómo se dice testimonios en inglés? 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 Ay, a ver. Google Translator, ven a mí. Ah, testimonio. Testimonio. Ok. Pero en plural, testimonios. Testimonials. Ah, me faltó la S. No, ¿eh? Estaba por ahí. Testimonials. Posts. Uy. Posts. Y. Footer. Bueno, footer no es clase. Footer es una etiqueta HTML. Ok. Muy bien. Eso es la estructura básica. ¿Ya? Y vamos a empezar de arriba y vamos a ir bajando. Ahora, una cosa interesante. ¿Cuándo usas un blog y cuándo usas un include? Este, por ejemplo, include es para coger el contenido de otro archivo Pug y meterlo en otro. Mi recomendación. Usa include cuando tú sepas que ese contenido va a estar en todas las páginas internas. Por ejemplo, el menú. Para el menú sí usemos include. Para el logo sí vamos a hacer include. Y usa blog cuando tú sepas que ese contenido va a cambiar en cada página. Por ejemplo, en la página front va a haber una imagen, pero en la página nosotros va a haber otra imagen. En ese caso usa blog, porque el blog solamente es un placeholder donde luego tú le metes el contenido personalizado que tú quieras en cada caso. Entonces, como sabemos que en header va a ir un logo, pues vamos a ponerle aquí el logo. Vamos en templates a poner un nuevo archivo Pug que le vamos a llamar blog-logo para saber que es un bloque. ¿Ok? Aquí con la clase logo vamos a poner un h2. No tengo una imagen, perdónenme. Si alguien me, si me pongo a buscar imágenes lo hago, pero voy a demorar más. Así que vamos a correr nada más. H2, este, elegrid, vamos a ponerle elegrid2. Ese va a ser nuestro logo, digámoslo así. Y aquí en el template lo que voy a hacer es un include. Oye, estoy pensando yo en el sas. Es sin arroba. Include templates, que sería la carpeta. No, viendo, están al mismo nivel. Sería blog-logo. Blog-logo. Veamos. Ahí está, míreme. No, este es menú. Esto, esto de aquí. Ah, ok. Esto está por acá. Perfecto, ahí está. Elegrid2. Elegrid2. Muy bien. Luego, sigamos viendo. Ya tengo el header. Ahorita le doy estilos. Primero es marcar, ¿no? Marcarnos en su HTML. Ahora necesito el menú. Acá va a ir el menú. Entonces, como el menú, como el menú también se va a repartir por todas las páginas, lo voy a meter en un blog. Así que tengo aquí el blog menú. Y dice, home. Ay, yo soy ciego. No sé qué dice. Creo que esta página es una página real. Vendido por Team Forest. Vamos a ver. Quisiera saber si hay un link real. Creo que sí. Creo que este. Oh, sí existe la página. No me vayan a demandar. Bueno, pero se entiende que este... Voy a hacer un disclaimer. Este video es solamente de aprendizaje. Sí, es netamente académico. Con objetivo académico. Sí, no estamos vendiendo nada. Además, el de grid es gratis. Así que, por favor, no me demanden. Ya de demanda, otra demanda. Ya no, ya. No, creo que no hay un preview así como página. Está esto que es lo mismo. Bueno, no importa. Vamos a ponerle cualquiera, pues, ¿no? Un menú de este... Home. Vamos a... Home. About ads and services. Gallery. Blog. Y contact. ¿Ok? Ese va a ser... Esto es lo que detesto. Esto es lo que detesto. En serio, detesto de Preplos. Preplos te compila los blogs que los estás importando, pero aún así te los compila. ¿Cómo lo odio? Este... En ese sentido, sí, pues, a GALP tú le puedes decir, oye, GALP, compílame solamente el index. Lo demás no lo compilas. Include blog menú. Ok, ahí lo tenemos. Perfecto. Ya está. Para hacer esto bien, hay que ponerle una clase. Pues, main nav. Main nav. Y para seguir el principio de Edegrin, al menú vamos a darle una clase. Main menu. Y luego tenemos que darle también un ID, acuérdense, para hacer menús con Edegrin. Pero ahí lo vamos a dejar por ahora. Cuando nos toque ver los estilos, vamos sobre eso. Sigamos. Bueno, tenemos un banner acá grandote. Ese banner, creo yo, que solamente va a ir en Home. Hoy día vamos a hacer solamente el Home. Pero, pensando a futuro, yo diría que ese banner va a ir solamente en Home. Así que lo que voy a hacer es acá, ya no voy a hacer un include. Porque si hago un include, siempre se va a incluir. Más bien lo que voy a hacer es un blog banner. ¿Ok? Y ya luego, en cada página interna, yo lo inserto o no lo inserto. Incluso, no lo haría así. Incluso lo haría al mismo nivel. Ahí. Al mismo nivel. ¿Saben por qué no? Porque si pongo un main banner. Les pongo un ejemplo y eso es algo que me ha pasado muchas veces. Si pongo el main banner y dentro el blog banner, aunque tú no incluyas nada, este elemento con la clase main banner sí se va a compilar en todas las páginas. Aunque esté vacío. Y te pongo un caso. ¿Qué pasa si ese main banner tiene un padding? Si ese main banner tuviera un padding, aunque esté vacío, ese padding le va a dar dimensiones. Y se va a hacer raro. Se va a hacer muy raro. Así que, para evitar eso, vamos a poner solo el blog banner. Y ya luego, pues, le metemos contenido o no. Muy bien. Luego tenemos el about us. El about us, yo creo que también sería un bloque. Yo creo que también, ¿ah? Yo creo que también. Blog about. Voy a ponerlo así porque no estoy seguro si el guión me traiga problemas. Luego tenemos... Esto de aquí. Ah, y todos estos de acá van a ser ya bloques, ¿no? Solamente se va a mantener lo de arriba. Y el footer. Todo lo demás van a ser bloques. Ok. Entonces, vamos a poner igual. Blog features. Blog services. Y yo creo que hasta ahí llegamos. O sea, no creo que podamos hacer más en el detallar de hoy. Hasta el grid de imágenes, ¿ya? Para poder ver cómo funciona grid de grid. Blog gallery vamos a ponerle. Listo. Hasta ahí vamos a llegar. Temporalmente esto de acá lo vamos a comentar. Y listo. Con eso vamos ya a comenzar. Veamos. Ahora hay que compilar desde acá. Vamos a poner blog banner, ¿no? Sí, así se llamaba. Blog banner. Sí, perfecto. Entonces, en este blog banner vamos a poner un... Main banner. Y dentro, pues, va a estar la imagen y el contenido. Para eso necesitamos preparar una imagen. Vamos a poner acá. Main banner. Img. Y main banner. Cop. Ok. Listo. Listo, listo. Y dentro del main banner vamos a poner una imagen. No, miento. Ese main banner podría ser la misma imagen en sí, ¿no? SRC. Y ahora necesitamos una imagen que lamentablemente no la tengo. Así que vámonos corriendo a Péxel. Vamos a buscar un perrito. Este perrito está bien porque tiene fondo blanco. Más que todo por eso, ¿ah? Porque tiene fondo blanco. Entonces, copiar imagen. Vámonos aquí a Photoshop. Así, pero... Veloz, veloz. Ojalá no me falle el equipo. Voy a empezar a meterle un poquito el acelerador, ¿ya? Si hay preguntas, las hacen en el chat que ahí está Alex y Daniel le esté echándome una mano con el chat. Pregunta Freddy que por qué colocan las clases guión bajo, guión bajo. Ah, eso es por la... Por BEM. BEM es una metodología que no están obligados a seguir, pero es súper chévere porque el guión bajo, guión bajo indica que es un elemento. Un hijo, digámoslo así. Y no sé, es más fácil identificarlo. Ahorita regreso a eso. Pero, por ejemplo, si tú tienes una clase llamada blog, puedes poner blog guión bajo guión bajo title, ¿no? Y eso significa que es el título de ese bloque. Es una convención. Que yo uso. O sea, repito, no están obligados a usarla, ¿no? Pero yo recomendaría que sí la miren un poco porque de verdad ayuda mucho. Bien, aquí está esto. Yo creo que incluso más pequeño. Perdonen que estoy demorando en esto, pero... Ahorita termino. 500. Ahí está. Perfecto. Vamos a pegar el perrito acá. Genial, miren, queda chévere. Queda chévere el perro. Ahí está. Incluso yo lo que haría es borrar. Traerlo un poquito más acá. Por ahí. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a exportar esto. Ya. Aquí sí me van a disculpar de que no lo comprimo, ¿no? Lo voy a mandar tal cual. Porque sí sería interesante optimizar la imagen, pero no tenemos tiempo. Ya luego ustedes pueden optimizar la imagen. ¿Dónde lo tengo? C, labs, 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 labs. Obviamente, en un proyecto deberían darte esas imágenes, ¿no? El perrito, las imágenes del personal. Deberían dártelas. Y si no te las dan, tú deberías conversar con el cliente cómo vas a obtener esas imágenes. O sea, las va a tomar él, va a contratar un fotógrafo. O tal vez te diga, tú encárgate y tú tengas que subcontratar a un fotógrafo. O tengas uno en tu equipo. O tengas que bajártelas de internet. No sé. Pero te recomiendo, sí, que tienes que conversar esos detalles. Porque luego es un drama. Vamos a poner acá una carpeta IMG y vamos ahí a guardar al perrito. JPG, JPG, JPG. Vamos a llamarle perrito. Ahí está. Perfecto. Listo. Volvamos a lo nuestro. Aquí y aquí. Y ahora sí le podemos llamar IMG. Perrito.JPG. Aquí está el perrito. Fantástico. Ahora, lo que hay que hacer es que esto de aquí sea, acá tengamos un container. Porque si no, un ED container. Porque si no, pues esto se va a desbordar definitivamente, ¿no? Ponemos un ED container. Ok. Es que está al mismo nivel. Perdón, ¿eh? Acá. Acá. Ah, es que está con zoom. Está con zoom. Ok. Estaba con zoom. Pues siempre iba a haber scroll por el zoom. Muy bien. ED container, ED item. Y el copy. El copy vamos a ponerle aquí. Y acá lo que puede hacer sin hacer zoom. No, no puede hacer. No, no puede hacer. Y yo también. Quiero que no se ve. Hasta las 12, ¿no? Listo. Vamos a poner el título. El título. Dice aquí. The king. Foxcare. Your pets. El tipo de cuidado, dice, ¿no? El tipo de cuidado que tus mascotas merecen. Y aquí. Un texto que no sé qué rayos diga, pero yo le voy a poner un lore. No sé qué dirá ahí, en serio. Ponerme a copiarlo. Así que el título es lo que más importa. Bien. Ese es el banner. Perfecto. Y por si el mundo explotara, vamos a empezar a meter diseño hasta el banner, ¿ya? Si es que algo falla, aunque ya tenemos esa parte. Vamos a empezar ya a diseñar desde arriba. Bien. Ustedes lo ven así y dirán, pero ¿por qué se desborda? Yo también me preguntaba por qué se desborda. Y es que, pues, Edgrid no está incluido aún. No está incluido aún. Entonces, nos toca irnos aquí a la carpeta SCSS. Y aquí nos tocaría crear ya un archivo personalizado. Que va a ser SAS. Y vamos a llamarle styles. Bueno, punto nada, porque WebStore me lo llena. Listo. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí van a haber estilos. Recuerden que se importa Edgrid. El nombre de la carpeta y luego el archivo. Pero recuerden que es recomendable antes redefinir un par de variables. CSS call en false, porque no quiero todo precompilado. Y dev mode en false. Porque si yo quiero luego dev mode, pues lo pongo en true y se acabó. Vamos a guardar. Y esto ya está compilando. Ya compiló según pre-pros. Bien. Está aquí. Perfecto. Ya compiló acá. Y no sé por qué no me lo está llamando acá. Veamos. Styles. Ah, dentro de la carpeta CSS. Ok. Estaba fallando eso en el template. Entonces aquí hay que poner CSS slash style CSS. Guardo. Perfecto. Ahora sí. Ya ven. Ya tiene Edgrid. Entonces ahora sí toca empezar con el estilo. Vamos a coger una herramienta que yo uso. Pero ustedes pueden usar cualquier color picker, el que les guste más. Pero yo uso esta cosa de acá. Que hoy día no quiere abrir, maldito. Abre. Abre. Estamos en vivo. Ya abrió. Ya. Y abrió dos veces todavía. Ya. Dos o tres. ¿Cuánto se ha abierto? Uy, se bloqueó. Ya. Ok. Quiero capturar este color. Este verde. Hay un verde más oscuro. Creo que esos son los dos básicos que hay. Yo creo que sí. Así que vamos a ponerlos en el SAS como variables. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Y aquí. Color uno. Podríamos incluso ponerlo arriba. No pasa nada, ¿no? Para tener más orden, ¿no? Se ve raro que estemos importando y declarando más abajo. Se ve raro. Color dos. Listo. Entonces, esos colores vamos a necesitar. Color para el texto. Ah, un gris suave, ¿no? Vamos a ponerle acá. Color text. 5, 5, 5. Vamos a ponerle. Perfecto. Ahora sí vamos a comenzar. Ya estamos listos para meter los estilos. Y vamos a poner acá. Header. Yo creo que en el header no hay nada que hacer. Lo que sí, para acomodarnos, hay que poner el edContainer y el edItem. Eso sí. Incluso el mismo header puede ser un edContainer. ¿Ven? Y aquí un edItem. Ok. Perfecto. Ya se alineó. ¿Lo vieron? Ya se alineó. Así que estamos bien. Creo que no hay absolutamente nada más que hacer en el header. Podemos pasar al menú de una vez. Entonces, vamos al menú. Tenemos el menú. Y como ustedes deben recordar, si es que han visto los videos de The Grid, para el menú, vamos a poner acá menú porque en el header no hay nada que hacer. Vamos a poner acá main menú. Supongo que esa es la clase. Si no me falla la memoria. Sí, main menú. Vamos a incluir, include el menú. Y lo único que hay que pasarle es el breakpoint en el que se va a hacer horizontal. Así que se va a hacer horizontal en L. Y eso es todo. Ya está. ¿Lo ven? Si yo agrando, se vuelve horizontal. Si yo achico, vertical. Fantástico. Ahora el nav. Main nav. Main nav. Un problema con The Grid, y lo reconozco, es que tiene solo un tipo de menú. Un menú off canvas que se sale y regresa. Pues, capaz, si quieres otros tipos de menú, ya te tocará escribirlos. Para eso, estamos trabajando en EDUI, que EDUI sí va a tener un set de menús para que tú escojas el que te dé la gana. Por ahora, pues, hay que tomar lo que tenemos. Para EDNAV hay que pasarle dos parámetros. La dirección, vamos a decirle left en este caso, y el breakpoint. El breakpoint va a ser el mismo, L. Tú podrías usar este breakpoint en una variable incluso, pero ya está, pues, ¿no? Listo. Ya no se ve, miren. Ya no se ve. A grande. Y se ve. Genial. Lo único que nos quedaría es, según la documentación de The Grid, tenemos nosotros que, en el menú, acá en el template, vamos a poner por fuera, por fuera de este include, vamos a poner aquí un nav toggle. Perfecto. Y a ese nav toggle en el, en los estilos, vamos a ponerle acá, nav toggle. Vamos a incluirle, nav toggle, y le pasamos dos parámetros. El tamaño, 20 píxeles vamos a ponerle, y el color. El color va a ser, pues, color 1, o color 2, que es el verde más oscuro. Apareció o no apareció, no se ha compilado. Se ha compilado o no se ha compilado. Ok, parece que sí. Ah, ok, ahí está. Pero, ¿por qué no aparece? Ah, es que está dentro del nav. Está dentro del nav. Está dentro del nav. Y el nav es el que se oculta en tamaños bajos. Por lo tanto, ese tiene que estar fuera del nav. O lo que podemos hacer es que el nav esté acá. Y aquí está esto. Veamos si funciona. Ah, hay que compilar el index. ¿Qué pasa acá? No funciona. Ahí está. ¿Sigue sin funcionar? Ah, ya entendí. Es que la clase main nav, ahí se están aplicando los estilos. Vamos a poner aquí un... ED container. Dentro igual un ED item para que se alineen. Y aquí dentro hacemos toda la figura. Veamos. Ahora sí. Perfecto. Veamos. Quedó. Quedó a la perfección. Muy bien. Solamente hay que decirle que este... Que... Este nav toggle se oculta en tamaños grandes. Así que vamos a decirle include height from L. Entonces a partir de L se oculta. Veamos. Uh, perfecto. Se oculta en el momento en que el menú se pone horizontal. Muy bien. Ahora vamos a empezar a darle estilos a esta cosita de acá. Vamos a decir que el nav toggle... O vamos a ponerlo más grandecito. Ahí, cuando se vuelve horizontal, vamos a decir que el main menu, o creo que es toda la barra, ¿no? Si vemos, si vemos el mockup, esta barra verde va de lado a lado. O sea, el layout termina acá, pero la barra verde va de lado a lado. Así que hay que ver exactamente a qué elemento le vamos a dar ese background. Si vemos el template... Perdón, el template no. El block menu tampoco. El index, acá. No, ¿dónde está esto? Oh, perdón, perdónenme. Esto está en el template. Ya. Main nav... Nav container, vamos a llamarle, ¿sí? Nav container. Y a ese nav container es el que le vamos a dar el fondo. Entonces, vamos por acá. No es mala idea documentar algunas cositas, ¿no? Ponerle un comentario y decir, este es el contenedor. Cuando hay algo más enredado, para que cuando luego regreses a ese código no te marees. Color 2. Perfecto. Agrando. Y ahí está. Fantástico. Color 2. Entonces, aquí dentro del menú, voy a decir que todos los links dentro del menú, todos los A, van a tener color FFF. Fantástico. Ya. El resto, si hay más adornitos, ustedes lo pueden hacer. Vamos a darle un text transform uppercase. Muy bien. Vamos al body. Al body en general. Estoy haciéndolo todo en un solo archivo. Ustedes ya saben que deberían tener varios archivos. No es buena idea tener uno solo. Pero es por la prisa. Al body vamos a darle un font size de .95M. Para que sea un poquito más chico. O 9. Ahí está mejor. Me gusta. Es cuestión de gustos ya. Ok. Perfecto. Entonces, el menú ya quedó. Lo que nos falta es que quede en tamaños más grandes. O perdón, más pequeños. En tamaño más pequeño, miren qué raro se ve. Se ve una franja, ¿no? En tamaños pequeños, ¿ven? Se ve una franja. Entonces, lo que vamos a hacer es que este background, este background se aplique solamente en tamaños grandes. Así que hacemos un include from L. Y ahí pegamos el background. Perfecto. Y ahora sí. ¿Lo ven? Incluso. Miren qué raro se ve este botón aquí debajo. Debería estar acá, ¿no? Sería una buena idea que esté por acá en tamaños móviles. Así que lo que hacemos es simplemente moverlo en el HTML. Vamos a sacar este napToggle de acá. Y lo podemos poner aquí. Creamos otro edItem. Ahí metemos el napToggle. Y a este item le vamos a llamar este S 80, por ejemplo. Ojalá no sea mucho. Y S 20. Guardo. Y ahí está. ¿Lo ven? Uno al lado del otro. Perfecto. Quedó perfecto. Ahora habría que darle a este de aquí. Cross center. Perfecto. Main end. Fantástico. ¿Lo ven? Quedó. Lo que yo no sé es por qué los elementos del menú están centrados. Yo no le he dado text align center que yo recuerde. Ah, no. No están centrados. Parece. Da la ilusión de que están centrados. ¿Ven? No están centrados. Están realmente bien alineados. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es darle un al menú. Menú. No. Este es el HTML. Este acá. Ya. Al menú. Al primero le vamos a dar un class active. Para que se note que esté alineado. Porque da un efecto raro, ¿no? Miren. El grid comienza acá. Y como que no se ve alineado. Y da un efecto bien raro. O sea, visualmente incomoda eso. Incomoda. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí. En el A. Vamos a decirle que si este A. Si este A. Tiene la clase active. Que tenga un background. Negro. Con una transparencia de 30%. ¿Lo ven? Creo que es mucho 30. Incluso 20. Ok. ¿Lo ven? Y ahora sí se ve alineado. Entonces ya se ve mejor. Pero no solamente si es active. También si es hover. ¿Lo ven? Y ahora queda bastante mejor. Incluso vamos a darle un margin right de 2 píxeles. Para que haya una pequeña separación. ¿Ven? Y queda una franja acá al centro. Y no se ve raro cuando hago hover. Ya se sobreentiende que son menús diferentes. Perfecto. Entonces ya tenemos esto. Tenemos lo del perrito. Y creo que la imagen. El perrito está muy arriba. Vamos a bajarlo un poco. Por acá. Y lo vuelvo a guardar. Lo vuelvo a guardar. Aquí está el perrito. Perfecto. Ahí está el perrito. Veamos. Sí. Ya queda un aire acá arriba. Porque se ve bien raro que esté tan pegado. Podría darle un padding, ¿no? Pero si puedo editar la imagen ya. Pues, ¿no? Muy bien. Ahora hay que hacer que este texto esté aquí. Como está en nuestro mock-up. Miren, aquí. Ya, eso yo recomiendo usar position. Si ya, eso no son cuestiones de the grid ni nada. Eso son conocimientos de CSS. Así que vamos más abajo y vamos a poner acá banner. Y si no me equivoco, esto se llama main banner, ¿sí? Y va a tener un position relative. De tal manera que el copy, creo que es así, si no me equivoco, va a tener un position absolute. Veamos el marcado, porque ahí sí yo me enredo. Main banner copy. Sí. Vamos a hacer, ah, lo que pasa es que el main banner es el, el main banner, si ustedes ven el marcado HTML, no está limitado en ancho. El ed container es el que genera un límite de ancho. Y el ed item es el que alinea todos. Así que lo recomendable es ponerle el position relative al ed item, para que, relativo a él, se posicionen los textos. Así que vamos a ponerle acá banner container. Muy bien, ahora sí me voy aquí y voy a ponerle banner container. No, 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 no. Voy a dejar esto y por fuera. Position relative. Muy bien. ¿Está bien o no está bien? Vamos a ver. Top 0. Sí, está bien, fantástico, funcionó. Funcionó, muy bien. Entonces, top 50%. Y la clásica. Este es un truco clásico. Este es un tip clásico de CSS. Transform, transform, translate get. Menos 50%. Perfecto. Alineadito, alineadito, alineadito. Ahora, hay un title. Ese title debe ser más grande. Title, font size 2M. Genial. Genial. Vamos a darle al copy un tamaño, ¿ya? Width, 40%, para que no se pase del tamaño. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Veamos aquí. Y vemos incluso que la línea superior tiene un grosor de texto y la línea inferior otro grosor de texto. Bueno, acá pueden ser dos elementos, ¿no? O puede ser, por ejemplo, un H2 y esta línea encerrada en un spam y esta línea encerrada en otro spam. Puede ser. Vamos a ver si lo podemos hacer así, que creo yo que sería la mejor manera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Muy bien. Entonces, vamos a dar H2. Y este va a ser un spam. Y este va a ser otro spam. Muy bien. Fantástico. Entonces, vamos aquí. Y el title, dentro del title, vamos a decir que el spam va a tener un display block. ¿Eso para qué? Para que salten de línea. ¿Ven? Como cada uno es un bloque, ya salta de línea. Y vamos a decir que, bueno, este elemento. Vamos a decir que first child, el primero de los spam. First child va a tener un phone weight normal. Ahí está. Ok. No es lo mismo, pero pues ya ustedes saben, hay cuestiones de tiempo, ¿no? Pero ya tú te traes una fuente de Google Fonts más bonita y va a quedar. Pero la idea es esa. Yo lo que te estoy enseñando es la idea de cómo hacerlo. Bien. Y el content, el content creo que está bien. Creo que no hay más que hacer en el content. Si yo me pongo a ver esto, sí, no hay mucho más que hacer en el content. Lo único es que aquí el fondo es un poquito más oscuro. Entonces, tal vez aquí sí me toque irme a ponerle un fondo así para que se note un poquito. Para que se note un poquito. ¡Uh! Pero cortar esto va a ser un drama. Cortar esto va a ser un drama tremendo. Voy a hacerlo lo mejor que pueda en poco tiempo, ¿ya? No va a quedar perfecto, pero yo sé que ustedes... ¡Uy, demonios! Yo sé que ustedes me van a entender. Vamos, perruño. Tú puedes, perruño. Vamos, perruño. Ok. Ok, algo es algo. No es nada. Perdónenme, perdónenme lo jodidamente... Lo jodido que soy con los detalles, pero sí, es que me incomodan al ojo. ¡Uy, demonios! Ya, ahí nomás, ya. No quiero... Está de ese entón, ¿no? No es lo mejor del mundo, pero está de ese entón. Vamos a guardar al perrito de nuevo. Muy bien. Y vamos a mirarlo. Sale acá, tú. ¡Ah! ¿Por qué esto no se va hasta los lados? Oh, Dios. Problemas. Problemas, problemas, problemas. Y ahorita lo corrijo. Lo importante es que esto ya está. ¿Lo ven? Lo dejó más flaco al perro. Ah, le quité un pedazo de... Le quité pelo al perro. Bueno, pues, es la prisa. Miren, vamos a corregir esto. Yo no sé qué está pasando. Este verde debería llegar hasta el borde. Y este... Bueno, este color sí es obvio porque es, ¿no? Porque es la imagen que termina acá. Esto de la imagen se resuelve muy fácil. Es solamente darle un color de fondo igualito en el CSS. Al banner container... Espérense. Vamos a ver el marcado. Sería al main banner. Porque el main banner, miren, que no tiene límites. El ed container es el que pone límites. Entonces, al main banner, vamos a los estilos. Y al main banner, vamos a ponerle un background de ese color, ¿no? Perfecto. Ahora sí. ¿Lo ven? Quedó perfecto. Quedó muy bonito, ¿eh? Ahora, la parte de arriba es la que me preocupa. ¿Qué está pasando que no ha llegado el fondo hasta los lados? Vamos a chismosear. Está dentro de un ed container, el nav. Ok. Nav container. Ah, no, pues esto está mal. Aquí debe ser el ed container. Hijo. Recuerden que el ed container, recuerden que el ed container lo que hace es que crea un límite hacia los lados. Ahora sí, ¿ven? Quedó muy bonito. ¿Qué tal? Bajo, bajo, bajo. Y ahí aparece el ícono de menú. Muy bonito. ¿Ven? ¿Logran ver ustedes? Espero que sí. ¿Logran ver ustedes, amigos? Espero que sí. Que hay una franja aquí debajo del perro. ¿Ven? ¿Por qué es? ¿Y cómo se quita? Eso es conocimiento básico de CSS. Así que cuéntenme en el chat. ¿Cómo se quita esa franja tan fea debajo del perrito? Ok, ya me contestaron aquí. Es una voz del más allá. Pero en el chat nadie me dice nada. Bueno, vamos a darle porque si no esto demora mucho Recuerden que las imágenes tienen un line height Y por eso es que siempre va a aparecer este pedazo, este hueco abajo Ahí me están poniendo display block en el chat Fantástico, fantástico No se olviden, ¿ah? Eso siempre va a aparecer No te asustes cuando ves este hueco No te asustes Dale un display block y fin del asunto Ahora, ¿a quién le damos display block para hacer un CSS decente? Ah, no sé, ¿tiene una clase? Creo que tiene una clase, ¿no? Mmm, sí, main banner img Mejor por ahí Acá Listo, ¿ya ven? Limpiecito ahora el perrito Muy bien Ahí está Lo último que nos falta ahorita para terminar esta primera parte Es que esto funcione Y esto de aquí es con JavaScript Así que lo que vamos a hacer es crear Nuestros scripts aquí en la carpeta JS Vamos a crear un script Scripts le vamos a llamar Muy bien Y lo primero que hay que hacer es traernos este ed-grid.js Al HTML Así que desde el template Desde el template antes de cerrar body ¿Dónde cierra body? Aquí sería este nivel, ¿no? Script SRC SRC Scripts Punto JS Pero antes ed-grid Punto JS Perfecto Entonces aquí vamos a hacer algo tan sencillo Ed-grid Punto Menú Y le pasamos dos parámetros El ID del nav Y el ID del menú Ninguno de los dos tiene ID Así que vamos a dárselos Para el menú le vamos a llamar Main Menú Y para el nav Que está por Acá No ¿Dónde rayos está? Acá Acá Main nav Muy bien Así que con el script le vamos a llamar Vamos a llamar a los IDs Primero del nav Y como segundo parámetro El ID del menú Main Menú Main Menú Perfecto Usamos los dedos No funciona Ok Ah, es que el toggle necesita un ID Ok, me asusté ¿Dónde está? Acá Main nav Y tiene Debe ser igualito al ID del nav Pero le añades guion toggle Ya, ahora sí debería funcionar Oh, qué chévere Claro que sale como Sale sin fondo, ¿lo ven? Pero eso lo corregimos ahorita mismo Y sale por la izquierda, ¿no? Sería mejor que salga por la derecha Porque aquí está el logo, el ícono del menú Así que vámonos a los estilos Y en el nav En el nav toggle No En el main nav Vamos a darle write Ok, ¿ven? Ahora viene de la derecha Y vamos a hacer que este men nav Tenga Include to L O sea, hasta L Por debajo de L Va a tener como background Color 2 Veamos Ok ¿Qué tal? ¿Funcionó? Miren Tenemos la primera parte De la landing page terminada Con el de grid A ver, ¿qué dicen en el chat? ¿Hay energía? ¿O seguimos? ¿O ya están sin energía? No, no Todos están Bien activos en el chat Oye, hay 111 Sí, sí Hay 111 personas Y el chat ha estado supremamente activo Hay diferencias Pero normal Cada A veces Tenemos diferentes estilos de programación O desarrollo Entonces Es normal Ahí Ahí está Hay varios enfoques, ¿no? Lo mismo que yo acabo de hacer Se puede hacer de maneras diferentes Obviamente Correcto, correcto Es por eso Genial Entonces, ¿seguimos más? Dale, dale A ver Llevamos Una hora A ver si ¿Qué podemos alcanzar en otra? Ya, este está facilito Este está facilito del perrito Pero para no Para que no me vayan a demandar Vamos a buscar otro perrito Porque si yo me traigo esta imagen Ahí sí me da miedo Vamos a buscar otro perro, ¿ya? Dos Eso sí me da miedo Traerme las imágenes Porque esas templates Tienen este copyright Y fácil que las fotos también Así que vamos a buscar un perrito Así que esté durmiendo Esta página me gusta mucho Pexels Por ahí alcanzo a ver uno de Navidad Con fondo blanco Creo ¿Uno de Navidad? A ver Este perrito está bonito Miren, cachorrito A ver, de Navidad De Navidad Este está chévere Este negrito Mientras buscas Te cuento una anécdota Que le pasó a mi familia Una vez mandaron a hacer una página web Y como a los dos años Les llegó una demanda Por las fotos que tenían Oh Lo curioso es que esas fotos Que supuestamente las habían encontrado Con un Con una araña Con un buscador Pero lo curioso es que esas fotos Estaban dentro de un flash Nunca supe si era Si era verdad Que ellos lo habían encontrado Con un buscador O si el diseñador O la persona que les hizo la página Les hizo la maldad Eso se me pareció de quinta Es lo más probable Si Yo me inclino más por ese lado Si, si Es lo más probable Y hay que tener cuidado con eso Hay que tener Con las imágenes Hay que tener cuidado Y de verdad que llega una demanda fuerte Porque llegó una carta Como con dos anexos Por ejemplo Si, si, si Y para los amigos que están en el chat Si, tengan cuidado con eso Por ejemplo, les cuento Esta imagen que ustedes ven acá Esta de este señor en la computadora En la voz de escuela digital Esta está comprada Hemos pagado los derechos de esta imagen Entonces Es una inversión que vale la pena Cuando tú necesitas una imagen específica Y evitarte líos legales Y a veces los A veces los bancos de imágenes gratuitas Como Pex El Pixabay O O este ¿Cómo se llama la otra? Unsplash Este Generalmente son chéveres Pero es muy probable Que veinte páginas más la tengan Pues, ¿no? Entonces, sí Evítense líos En serio Por último Usa un banco de imágenes gratuitas Pero evítate líos Te puede meter en líos muy graves Esta imagen, como digo Se ha comprado Hemos pagado los derechos De esta imagen Así que Nosotros respiramos tranquilos Porque nadie nos va a demandar Por esta Por esta imagen En la web de escuela digital Y es lo que deberían hacer También ustedes Bueno Volviendo a lo nuestro Tenemos este perrito navideño Que nos dijo Daniel Y está muy bonito Así que vamos a usar este perrito Voy a mandarlo a la imagen Que está De verdad No me voy a preocupar por eso Este Yo sé que en un flujo De trabajo correcto Deberíamos pues optimizarla Pero pues Ustedes lo pueden hacer En serio Yo voy a compartir Este repo en GitHub Y ustedes lo hacen Pues no lo continúan Perrito 2 Muy bien Así que vamos Al proyecto Repito Esas imágenes Te las deberían haber dado ya O si no Tú tendrías que conversar Con el cliente Pues ¿De dónde van a salir Las imágenes? Y si el cliente te dice Bájatelas de por ahí Ya escuchaste Lo que le pasó a Alexis La anécdota que nos acaba De contar el profe Alexis Así que evita hacer Esa gracia también De bájatelas por ahí En serio Te puede traer problemas Ya Entonces Veamos el mockup Ya esto está facilísimo Un texto Y la imagen al costado ¿No? Así que Este Yo creo que esto Va a fallar en tamaños móviles Pero ahorita lo miramos O sea Ahorita lo miramos Esto va a fallar Hay una pregunta Álvaro Dicho y hecho Ahorita lo arreglamos No te preocupes Cuéntame Alexis El ancho del menú Cuando lo desplegas ¿Hay forma de hacerlo más? ¿Cambiarle el ancho que tiene? Bueno sí Tendrías que sobreescribir Creo que simplemente Es al nav Darle otro tamaño ¿No? Ah no, no Lo decía por Si en Edelgit Le podrías decir El ancho No sea de esto Sino de No sé Un tanto por ciento Sí pero No, no está implementado En Edelgit Pero sería tan fácil Sería tan fácil Como que En el tamaño inferior O sea en el tamaño En el que el nav Se oculta ¿No? Que en este caso Es este Vemos L ¿No? Acá mismo Miren Acá mismo podría ser Un width 50% Y ven Ok Y está súper fácil ¿No? 50% O por último 100% Si tú lo quieres Para todo Mira ¿Ven? Sí, sí Es que salió la pregunta Y parece interesante Vamos a quitarlo Vamos incluso a darle un Para hacerlo Para darle Para hacerlo un poquito más cool RGBA Muy bien Ahí está Y se ve el perrito Mirándote al alma Este perrito satánico Bien Vamos a El template Blog banner Este blog banner ¿Lo usé? Sí lo usé ¿No? Sí lo usé Vamos a comprimir esto Para que no nos moleste Visualmente Y aquí Nos tocaría Hacer el blog About us Recuerden que cuando tu código crece Si es buena idea Usar estos Todos los editores Tienen una función como esta ¿No? Que es Compactar el código Compactarlo por bloques Entonces ya deja de Visualmente es más fácil De entender el código así Que tenerlo así ¿No? Así se te enreda Y peor cuando crece más Uf Es terrible Entonces Blog banner Blog about us Entonces vamos a poner acá Blog about us Muy bien E de container E de item M50 Para que a partir de M Tenga 50 Vamos a duplicarlo Y acá vamos a poner El perrito IMG SRC Perrito2 .jpg Y acá el copy ¿No? Entonces vamos a darle aquí La clase about us Acá About us Img Y acá About us Copy Y ¿Qué tenemos acá? Tenemos un título Un subtítulo Un texto Y un call to action Entonces vamos a poner aquí Dentro del copy Un título About us Title Que esto Si no estoy mal Debe ser un h2 ¿No? Si no Es al mismo nivel Es un h2 About Linux Acá hay un Esto sería un p Recuerden que ya no existe El hgroup ¿No? Que fue una Una sugerencia De html5 Pero al final Se descartó Así que si tú quieres Hacer un subtítulo Para un header Por ejemplo Este es un h2 Si quiero un subtítulo Lo recomendable Es usar un pet About us Subtitle Pets Logré leer Lo que dice ahí Pets Best friends Acá sí no tengo La menor idea De qué dice Así que voy a meterle Un Loren Loren Ipsum Content Hasta aquí no más Muy bien Y un call to action Entonces p About us Cta Pero esto no es un p Esto es un a Porque es un enlace No sé No sé de verdad Qué dice ahí No alcanzo a ver Está borroso Así que vamos a poner Contact Contact As Contáctenos Muy bien Vamos a ver Oh qué bonito el perrito Ya está miren Pero este perrito No tiene los bordes blancos ¿Lo ven? Se nota Se nota un filo No sé si lo alcanzan a ver Se nota acá como un gris Y eso es muy fácil De corregir Simplemente Vamos a darle Una máscara acá Vamos a cambiar Este color de fondo A un color muy llamativo Para que se note Por ejemplo Un amarillo Acá Ok Listo Entonces Vamos a empezar Listo Oculto el amarillo No se nota Está bien Guardo JPG Perrito 2 Perfecto Vengo acá Y ya no se ve ese filo Oh Quedó chévere Ya se ve como un fondo blanco Perfecto Chéverísimo Muy bien Esto ya está ¿No? No hay mucho que hacer Solamente diseñar el botón Creo ¿No? Y bueno Hay el subtítulo Pero no hay mucho que hacer Así que Lo que vamos a hacer es Aquí en estilos Primero vamos a separarlo un poquito de la parte superior ¿Ya? About us Vamos a darle un padding top 2m Que se separe un poquitín Creo incluso que es mucho 1.5 Perfecto A la imagen no hay que hacerle absolutamente nada Está perfecta esa imagen Lo que sí hay que hacer es al subtitle Vamos a darle color 1 Perdón Color Color 1 Ese verdecito Muy bien Vamos a darle al title ¿Por qué ese subtítulo está tan lejos del título? Porque ese es un H2 Y los H2 por defecto tienen un matching top Y un matching bottom Entonces Se los vamos a quitar Title Margin 0 ¿Lo ven? Y vamos a darle un line height 1 Oh Esto también tiene No Vamos a quitar el line height Es que Este es un párrafo Y el párrafo también tiene márgenes Margin 0 Ok Ahora sí Ahora sí quedó Muy bien Ahora vamos al botón Vamos a hacer que en el body El line height por defecto sea 1.5 Mejor Y el color por defecto Sea el color text Esa variable que hemos creado hace rato Porque si no es un negro puro Y el negro puro es muy tosco Muy fuerte a la vista Molesta a la vista Muy bien Ya tenemos esto Vamos a diseñar solamente el botón Que está muy fácil Para eso Edegrid también tiene su historia Creo que es CTA La clase Sí, CTA Include button Y lo único que hay que hacer Es pasarle el color de frente Y el color de fondo O al revés Déjenme ver Red Perdónenme que yo me olvido Color de fondo Y color de frente Ok El color de fondo va a ser Blanco Y el color de frente Va a ser el verde El verde oscuro Color 2 Muy bien Y solamente vamos a darle un borde Borde un pixel solid Color 2 Y ahí está Quedó 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 Bonito, bonito, bonito Si tú quieres cambiar el tamaño Simplemente cambia un font size Mira Font size 2M ¿Ves? Es tan sencillo como Cambiar el font size Para cambiar el tamaño del botón No tienes que hacer más Muy bien Quedó Vamos a ver En tamaños grandes Tenemos el problema De que esto Se queda arriba Y según nuestro mockup Debería estar Alineado verticalmente Igual que esto de acá Igual que este texto Entonces hay que alinearlo Verticalmente Con la misma estrategia O En este caso En este caso Acá no podíamos usar Un Clases de flashbox Aquí tuvimos que usar Position Sí o sí ¿Saben por qué? Porque la imagen del perrito Viene de lado a lado Comienza acá el perrito Y termina acá Por lo tanto La única manera De poner el texto Encima Era usar Position Pero aquí El escenario Es diferente Aquí el escenario Es que el perrito Está en un EDI Item diferente No interfiere para nada Así que la manera Más fácil Aquí Es simplemente Usar las clases De flexbox Que trae De grid Como cross center Le ponemos un cross center Y se va a centrar Acá Cross center Veamos ¿Ven? Fantástico Miren Ya se ha centrado Verticalmente Uy Está quedando muy bonito Esto está para vender Esa fue una pregunta Que salió hace ya Hace como Veinte Treinta minutos Que por qué no se había hecho El copy Con flexbox Aquí ya la responde Álvaro Porque fue Son cosas totalmente Diferentes Ah Este de acá arriba Correcto Esa Claro Sí, sí Es que el perro Está detrás Exactamente Entonces Ahí queda Respondida La pregunta Fantástico Vamos a solucionar El problema Del perrito ¿Por qué? Porque en tamaño En tamaños pequeños Este texto Va a quedar horrible Y si no me creen Vamos a reducir Y miren Qué feo queda ¿Ven? Se desarma Así que Lo que vamos a hacer Para solucionar Este problema Tenemos dos formas Una es De plano Olvidarnos De ese texto En tamaños pequeños Sin embargo Quedaría un espacio vacío Muy feo A la izquierda Entonces Lo que vamos a hacer Es sí Olvidarnos De este contenido Y solamente Quedarnos con el título Ese va a ser Nuestro primer paso Así que Vamos Aquí Banner 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 IMG Vamos a poner Unos comentarios Aquí para separarlo Esto debería estar En archivos separados Amigos No se olviden Esto debería ser Archivos separados Esto es mala práctica Hacer esto Al menos yo digo Cuando hago mala práctica Pero es porque Está en vivo Pues tienen que comprender Ustedes que esto Está en vivo Entonces Este Hay que tener paciencia Bien Copy Es un content ¿No? Esto es un content Entonces lo que vamos a hacer Aquí es Bueno Debajo del title Para tenerlo en orden Content Vamos a decir Que Include To L Que es donde Todo esto se transforma O To M Creo que en M Ya va a quedar bien Pero por si acaso Lo vamos a probar ¿Ya? Display En M Sí No Sí está bien En M Me parece que sí En M se va a ver bien Solamente en S Es donde Ya esto se va a ir Y Deberíamos incluso Cambiarle el tamaño De fuente Así que Aquí vamos al Aquí al title Vamos a decir Que este title Este title Más bien Desde M Include From M Desde ahí Va a tener recién Dos M Dos M ¿Lo ven? Incluso vamos a decir Que su tamaño Original va a ser Un M Muy poquito Uno punto Tres Yo creo que ahí ¿No? Vamos a quitarle Ya vamos a poner El death mode En false nuevamente Veamos ¡Ah! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Está quedando esto Miren ¡Ah! ¿Cómo van? ¿Están sacando lengua O ya lo dejamos ahí? ¿Qué pasó? Ah Estoy mirando Los El chat Estaban hablando Sobre Un tema Bastante Movido En el chat Lo de las imágenes Porque hay personas Porque hay personas Que les ha pasado Que entregan la página Pero el cliente Le dice Quiero esta imagen Pero esa no la puedo usar No importa Clic derecho Guardar ¿Cómo? Bueno Dicen que sigas O dos horas más No No aguantamos Ninguno Pero Oye Me hace recordar Cuántos Cuántos de los presentes Hoy día En el Ede Taller Cuéntenme Estuvieron en el curso De SAS Específicamente En la clase final Me hace recordar En la clase final De SAS Yo le contaba a Alexis Porque Alexis Tú estabas en otro lado ¿No? Y luego me dijiste Si hubiera saber Que demoraba tres horas Llegaba Sí Sí Este Y me acuerdo Que en la clase de SAS Este Habíamos hecho Varias pantallas Y yo les decía Yo Yo decía Con la fe ¿No? De que me digan No ¿Seguimos? Sí Seguimos Ay maldita Yo estaba muriéndome Tres horas Creo que duró La clase final De SAS Qué tremendo O sea que Cuando pregunta Álvaro Si seguimos Es como Esto que no quiero seguir Yo creo Yo creo que Pues Por el tiempo Podemos dejarlo Hoy hasta ahí Porque es que Miren que el diseño Es O sea Gasta su tiempito Claro Y no No hemos No hemos demorado Así hablando tontería Ni nada O sea nos hemos dedicado Solo a esto Y está quedando bonito Miren Sí Está quedando bien bonito Bien chulo Si no Mira Una idea chévere Sería entre semana Lo podemos continuar Porque el EDTaller 70 Ya vamos a hablar Del EDCAM Que viene el 23 de diciembre EDCAM EDCAM Entonces el próximo EDTaller Va a ser solo Sobre el EDCAM No podemos No podemos continuar Este proyecto En el próximo EDTaller Imposible Entonces Pero entre semana Sí lo podemos hacer Es una muy buena idea Hacerlo entre semana Álvaro Sí yo creo que sí Porque de verdad Este La gente está diciendo Que sigamos Pero Pero miren Lo vamos Lo mandamos a A Git de una vez ¿Les parece? Sí súbelo a Git Que por ahí me salió Un cliente de una veterinaria Y de pronto Tomó algunas ideas Ok Vámonos a Vámonos a De pronto le surge La idea de hacer Control C Vámonos a EDGrid Y vamos a crear aquí Este es un grupo Donde hay proyectos Relacionados De EDGrid Vamos a crear Un new EDGrid 2 Que estoy hablando EDTaller 70 EDTaller 69 Perdón 70 es el próximo Vamos a poner Descripción Este Landing page Creada En el EDTaller 70 Así que acá lo tienen Ya Ustedes mismos Pueden ver Vamos a crear El repo Muy bien Vámonos Aquí a la terminal Vamos a hacer La letra grande De la terminal Para que ustedes Puedan ver Ya Console Console Phone 28 Yo no sé Por qué Siempre que vuelvo A abrir WebStorm Al menos La última versión Vuelve a estar Con CMD Cuando yo le digo Específicamente Que no me use CMD Yo siempre Tengo que hacer Ahora a mano Esta cosa de acá Que no me gusta Debe haber un archivito Por ahí Que se reescribe Si no Que cosa más rara Pero bueno Vamos a cerrar Volver a abrir Abre Perfecto Ahí está Entonces lo que vamos a hacer Es sacar un git init Un git add De todo lo que hemos avanzado Un commit inicial Guau Qué manera De manejar git Desde que pusimos Velocidad de reproducción En la plataforma Ya saben Cuál fue el primer curso Que había 1.5 Y esto de acá Esto es para mandarlo Al Ay Qué tonto Es que no lo copié Qué burro Fantástico Envía 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 Ah Chévere Vamos a ver Ahí está Listo Para que ustedes Amigos Que están en el chat Puedan empezar A trabajar Ahora mismo Lo vamos a terminar Entre semana No se preocupen Sí o sí Vamos a terminar Esto entre semana Pero sí Hoy día pues No se nos Se nos va el día Ahí estoy poniendo El El link En el chat Los voy a poner una vez más En el chat Estoy poniendo el link Desde el Donde pueden encontrar El repo De lo que acabamos de hacer Ya está ahí Miren Ya está acá Si tú manejas git Hazle un clon Y si no manejas git Te vas aquí A clon Download Y te vas a download zip Te lo descargas Y lo empiezas a trabajar En tu equipo Así que de cualquier manera Tú puedes empezar ya Con lo que acabamos de hacer Ya lo tienes listo Para poder trabajar ¿Qué pasó? Hay unos comentarios En el chat Que me hacen reír Muchísimo Pero no los voy a dejar En vivo Están muy buenos Pero ¿Cuál? Es que yo no he leído Nada del chat Hoy día No, no No se puede dejar En vivo De verdad Pero No es nada ofensivo Pero sí está Bastante Ah, pero si lo puedes Joder en el chat Interno Para ver Ahorita te lo explico Hay una idea Súper chévere José Alvarado Creo que fue Dice ¿Por qué no hacemos Un pull request Y entre todos Lo terminamos Súper bien Utilizando Edgrid Edgrid 2 Y se termina No hay ningún problema Sin embargo Entre semana Ya Álvaro Dijo que lo íbamos A terminar Sí, sí Lo vamos a terminar Acá me dice José Luis Que no huya No estoy huyendo Es que Es que Este Hay que darle Hay que darle La secuencia correcta ¿No? Sí, sí Y ya Ya vamos Ahora hay 40 Entonces ya Ya es bastante Bueno Ya están hablando Desde el EDCAMP Que en Colombia Dicen que lo tenemos Que hacer en Cartagena Oh Sería espectacular Yo por mi encantado Cartagena Pero tú me contaste Que Cartagena Es una zona costosa ¿No? Es muy costosa Tú me contaste O Daniel Tú fuiste ¿No? O los dos ¿No? Cartagena Es muy costoso Tiene unas zonas Súper lindas Pero es muy costoso No El próximo año Hacemos un EDCAMP En Bogotá Eso ya está planificado Este Fecha No sabemos la fecha Pero sí Ya está planificado Y Y este 23 de diciembre Hacemos el EDCAMP Número 1 En Lima Este 23 de diciembre Estamos haciendo Todas las gestiones Estamos ya haciendo Las gestiones finales Por eso es que El próximo EDCAMP Sí o sí Ya desde hoy día Lo decimos Va a ser solamente Para hablar del EDCAMP Y dar toda la información Sobre el EDCAMP Para que ustedes asistan Vamos a hacer Han preguntado mucho Vamos a hacer Todo lo posible Todo lo que esté en nuestras manos Es una promesa Para que sea transmitido En vivo Para los amigos Que estén fuera del Perú Entonces Va a ser un evento Súper chévere Con el que vamos a cerrar Este 2016 Así que el próximo EDCAMP No se lo pierdan Va a ser sobre eso Y no se pierdan Que durante la semana Damos la fecha En la que terminamos Este proyectito Mientras tanto Sí Hagan sus pull requests Y vayan avanzando El proyecto Que ahí les he dejado El repo Habrá muchas páginas Veterinales Iguales los próximos días Ah, normal No hay problema Contra el que gane Contra el que gane Su platita Pues uno contento Pues, ¿no? Siempre hay que compartir Vamos Malditos Me están trolleando acá Ah, claro Es que hoy es 10 Sí, sí, sí Ah, sí es por eso No entiendo ¿Qué tiene que ver Que sea 10? Lo que te están trolleando No entendí Pero bueno Después lo hablamos Después lo hablamos En interno Sí, sí, sí Van a dar polos De escuela digital En el EDCAM Por supuesto Por supuesto Los que nos alcanzan El presupuesto Porque tampoco Están para el alto Si los encontramos Si nos encontramos El por mayor A 2 dólares cada uno Se podría regalar Una buena cantidad Si no Vamos a tener que llevar Poquitos y rifar Pues no queda de otra Bien Este Creo que eso es todo Creo que eso es todo Amigos Este ¿Algo final? Alexi ¿Está bien? Nada Súper Entonces Quedaría Ah, espérate Que no me estoy compartiendo La pan Un momento Ya Quedamos pendientes Entonces para terminar Esta landing page Y nada Súper chévere No olviden Que en esta semana Vamos a continuar Con el curso de Go Inscríbanse Está súper genial Los esperamos Para que puedan continuar Y vean Cómo hacemos El proyecto final Que está súper lindo En serio En serio que sí Ok Ok Sí, sí Este Listo amigos Entonces Muchísimas gracias Por acompañarnos Yo sé que la gente Quiere seguir Pero Este Ya pues Igual lo vamos a terminar No se preocupen Además es gratis Así que paciencia Solo tengan paciencia Y sobre lo que hemos hecho Avancen sobre eso Y el día que terminemos Que va a ser esta semana Sí o sí Ya ustedes van a poder Comparar Cómo lo hicieron ustedes Con cómo lo hacemos Aquí en vivo ¿Sí? Súper Entonces amigos Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo EdeTaller Donde vamos a conversar Sobre el EdeCamp Que va a ser Nuestro evento De cierre de 2016 Muchas gracias amigos Y hasta la próxima oportunidad Chao 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 Chao